Montando un andaluz de nombre candado, que el gobernador Eduardo Burscastelo le facilitó, el presidente Vicente Fox dio la voz de arranque a la quinta edición de la cabalgata, unidos en sus tradiciones. Cerca de 12 mil vaqueros participaron en esta caravana, en donde guiados por autoridades de los tres niveles de gobierno, recorrieron en dos días un total de 53 kilómetros, cruzando por las regiones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A buen trote de sus corceles y luego de seis horas de cabalgar, los jinetes realizaron su primer descanso en el rancho Don Vidal, localizado en los límites de los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Al día siguiente y poco después de las 8 de la mañana, con un clima fresco, los jinetes reiniciaron su cabalgata a 20 kilómetros de Nuevo Laredo y a unos cuantos kilómetros de la línea divisoria con Estados Unidos. El gobernador Eduardo Burs estuvo siempre al frente de la delegación sonorense, montando en momentos su caballo el candidato y en ocasiones el candado, siempre en compañía del presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Alfonso Elías Serrano. Luego de cabalgar por espacio de cuatro horas en este segundo día, autoridades y vaqueros de estas entidades finalizaron su recorrido en Nuevo Laredo, en donde recorrieron las principales avenidas saludando su paso a los miles de ciudadanos que se dieron cita para recibir a los cabalgantes bajo un sol ya abrazador. El trayecto finalizó en los campos deportivos de seguridad pública del municipio, donde los mandatarios estatales agradecieron el espíritu de convivencia y coraje de los miles de vaqueros participantes. El gobernador Eduardo Burs Castelo y sus homólogos de Tamaulipas, Eugenio Hernández, Coahuila, Enrique Martínez y Nuevo León, Natividad González Parás, coincidieron en fortalecer nuestras tradiciones como entidades norteñas del país para beneficio de las presentes y futuras generaciones de ciudadanos. ¡Viva! 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 ¡Viva!